bueno aquí estamos ya en la mañana en la mañana soleado que venimos ahorita están reparando las calles aquí está bien polvosa esta sección esta cuadra pero cuando la arreglen va a quedar bien bonito por favor ahorita vamos a ir a asayunar y también hay muchas colonias de americanos también hay muchas colonias de americanos ya se imaginarán son bien bien bonitas y tienen sus entradas privadas también por ser caso a alguien le gusta jugar en los casinos no se tienen que preocupar porque miren hay diversión para todos para niños adultos a nosotros nos gusta venir acá por el ambiente que pues es bien relajante es seguro y también también por el mar y también no lo primero para mí es el agua y es la tercera vez que hemos venido también se puede rentar de éstas esto es un lugar donde se rentan las las motos y acá para allá ya está está evidentemente allá está el malecón de aquel lado pero vamos a ir a buscar donde comer porque vamos a comer ahí pero vamos a comer ahí mejor mañana a las flotas decidimos venir a desayunar a este lugar se llama chumpos restaurant pizzería y nevería ¿cómo se llama chumpos restaurant pizzería y nevería? Pues aquí agarramos ya la primera orden de mi esposa, es la tostada a la francesa y que es lo que está haciendo que le está haciendo amor? Quítando el azúcar, que tiene mucha azúcar y le voy a poner syrup, o syrup o azúcar bueno y aquí está el plato que yo pedí son tostadas a la francesa con tostino y el huevo. Ok, nuestro review de este restaurante Mirna qué opina sinceramente? No me gustó para nada. No me comí la comida, la fruta, comimos, me pusieron pera, papaya y manzana. La papaya estaba como slimy, pegajosa, no sé. Las otras dos frutas pues son simples, sin mucho sabor. Los pancakes tenían los french toast, en los french toast no sabía que le daba un sabor como plástico. Bueno, mi opinión, que ya está diciendo que yo lo probara, de uno al días diría yo un 4 o un 5. El café estaba bien, el bacon estaba bien y los huevos, pero las tortas a la francesa, los panes a la francesa, french toast, no estaban bien el sabor. Se sentía para mí, mi esposa dice que se sentía como un sabor plástico. Para mí tenía un sabor como de jabón. Le doy un 4 o un 5 a ese restaurante. Es mi opinión personal. Cada quien pues tiene diferente sabor. Es lo que pedimos nosotros, pero no sabemos la demás comida. Como está, puede ser que esté rico. Sí. Otra cosa también lo estábamos, se podría decir, comparando a otro restaurante que fuimos aquí, en San Felipe, en El Dorado, y estas french toast sí estaban buenas. Muy ricas, pero El Dorado es una comunidad privada, donde hay condominiums, casas, y se rentan los condominiums y las casas. La mayoría de los que son dueños ahí son americanos, son los sajones, y en el tiempo más caliente de San Felipe, se van para allá, para Estados Unidos, y rentan sus casas. Y son casas preciosas. Vale la pena ir ahí. Y pues, hay canchas de golf, hay este, todas las amenidades, ¿no? Hay muchas albercas, muchas piscinas. En la noche, en la noche lo que hicimos esa vez, lo que hicimos esa vez, es, yo lleve mi proyector, y tienen una, como una, como una, donde tienen todas las cosas de, todas las cosas de, lo que usan, entonces en esa pared puse el proyector y miramos una pelicula en la noche. Aquí está la playa, miren las olas, como les, como les dije anteriormente, son como un río. Ahorita está un poco de viento, o sea, sería un poco difícil manejar la canoa en contra del viento, pero, pues el viento está viniendo para la, para donde está la arena, entonces sería bien fácil salirse del, ah, del mar. Está bien caliente. Sí. No quiero llenar mi de esto de arena. Mi amor, cárgueme para allá. No, no creo que pueda. ¿Qué? Mi amor, cárgueme para allá, miren aquí está mucho, todo está bien caliente esto. Pónganse las chancletas. No creo que con 400 ligeras libras no puede, Choge, please. Si usted es mi copay, y yo soy su rosario. Su oliva. Oh, su oliva. Yo soy su oliva. Estoy duplicada por los pies. No creo que no me quiera. Voy a correr, pues. Está bien caliente, no quiero. Hoy estamos. Ojo. También está aquí acá. Está aquí. Está aquí. ¿Están aquí? ¿Puedes donar una sobrita, familia? Ahorita el 뭐 먹 de las semansa. ¿Puedes donar una見celo hacia mi mejor? Sí. Es que nos da una sobrita, señor. Gracias por ver el video. 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 Y todo esto que se mira acá enfrente, todo esto es el malecón. Es donde grabamos que estaban bailando. Hay muchas tiendas, restaurantes, discotecas. Bien bonito. Espero les guste este video. Si tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia, ponganos en los comentarios abajo. Por ahorita pues voy a seguir remando. Voy a ver si voy un poco para allá. Aunque para allá, porque como está ese mirador, muchas lanchas van y las lanchas pues hacen que el agua se ponga más, la turbulencia más fuerte. Pero vamos a ver. Vamos a ver si puedo ir y no tratar de acercarme a las lanchas. Ok, aquí estoy ya cerca del mirador que les dije. Aquí está. No me acerco más porque esta es la ruta donde las lanchas llevan a las bananas esas que jalan, a los flotadores. Y pues la última vez que venimos estaban como enojados porque estamos en la ruta de ellos. Y lógicamente pues es peligroso. Es mejor ser seguro y precavido. Por ahí pasan, acaban de pasar unos. Esto es lo más cerca que voy a llegar a este mirador. Como se pueden dar cuenta, pues es bien relajante. Si usted sabe nadar y no le tiene miedo al agua, pues nomás le gusta estar en el agua así como nosotros. Es bien divertido, relajante, es saludable porque uno hace ejercicio. Eso sí tiene que tomar suficiente agua. Pero pues este, esta avenida que he hecho acá, este truco, no está tan lejos. Pues no es algo que me voy a traer horas y horas acá. Lo más tal vez una hora estar en el agua. Después me salgo para tomar algo y darle chance a mi esposa de que disfrute también de este deporte. En todo esto es la orilla del malecón. Esta es la entrada principal. Aquí hay unas bandas tocando y todas estas champitas que están aquí las rentan. Está la gente disfrutando del agua, que no está fría. Está totalmente como al ambiente se podría decir, pero no está fría. Para mí no está fría. Hay gente nadando. Ahí vienen. Ahí vienen. Cuidado. Luatif. Un moist. Unwhat. Un vistazo. Un vistazo. Un fotazo. Un vistazo. Un vistazo. Un vistazo. Un vistazo. Un vistazo. Aquí estamos en San Felipe, andamos kayaking con el Honey Bunny, con el esposo, y miren hasta donde me ha traído. Yo tengo, no me da miedo estar adentro del mar, lo que me da miedo es que andan muchas lanchas, andan esas lanchas que jalan con la banana, que la gente anda como una banana, andan veleros, miren ahí está un velero, andan sidus, jet skis, entonces eso es lo que me da miedo, porque cuando ellos pasan, a veces no los ven a uno, porque el cae, que está bien pequeñito en comparación de esas lanchotas, pero mi esposa dice, que relax, que estamos bien, ok, vamos a tomarle la palabra al Honey, a ver que, pero miren, miren que lejos estamos ya, no sé si se dan cuenta, pero no sé si se logra ver la distancia que estamos, pero ya estamos bastante lejos, y aquí vamos kayaking, haciendo un poquito de ejercicio, ahí viene, ven, miren, ahí viene el jet ski, miren, ven, yo lo miro que viene cerca, entonces me pone un poco nerviosa, y a veces vienen más cerca, pero ven, se puso, se paró, yo creo que quizás no vio, no sé, ahora para el almuerzo, hemos venido a este restaurante, que se llama Mariscos La Palma, que está bien cerca del malecón, vamos a probarlo, y en esta ocasión vamos ordenar pescado frito, de que clase dijeron que era, curvina, nunca lo he probado, pero pues vamos a probarlo, y le decimos a que nos parece este restaurante, que rico, este es el después del pescado, como pueden ver, casi no me gustó, estaba desganado, solo los puros huesos han quedado, estaba rico, este sí se llama un 9, 9 de 10, esto creo que sí se lo recomendamos, a usted que le pareció, está muy rico, delicioso, el servicio está excelente, hay gente muy amable, rápido, el precio, creo que cada plato cuesta 10 dólares, está bien, bueno, pues aquí venimos ya de comer, ese pescado riquísimo, este es el restaurante Mariscos Mariscos La Palma, sí, allá se ve más el roto, está en frente de este hotel, ¿cómo se llama el capitán? no creo que sea, no estoy seguro, pero anyways, para orientarse, este es el final del malecón, o el principio, como quiera, es la orilla del malecón, allá se ve el mar, es la calle que está así, paralela, para llegar al malecón, y ahí a la izquierda empieza el malecón, está muy rico. ¡Suscríbete al canal!